Si Ricardo Morreal se va con los partidos corruptos, pues que lo piense muy bien, son momentos de definición, no hay término medio, con el cambio o con el régimen de corrupción. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos, bienvenidos amigos a una nueva vez de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para las benditas redes sociales. Si te ha gustado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, salen en defensa de la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. AMLO le ponen, estate quieto, manda duro mensaje a Ricardo Monreal. Ponen aquí el tuit, menciona, esto es lo que piensa AMLO de Ricardo Monreal. Lo dijo en 2018 y está aún vigente. Será diplomático hoy por su investidura, pero sabe muy bien cómo es Ricardo Monreal. La unidad es con AMLO, la 4T y el obradorismo, no con Monreal. Momentos de definición, vamos a escuchar. Si Ricardo Monreal se va con los partidos corruptos, pues que lo piense, muy bien. Son momentos de definición, no hay término medio. Sí, es con el cambio o con el régimen de corrupción. Nada más. Sí. Ahí está. Fuerte y claro mensaje que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto Ricardo Monreal. El día de ayer fue rumbo a la Fiscalía General de la República. Me da risa porque según él dice que nadie sabía, iba en secreto, pero que ya periodistas lo estaban esperando. Y dice, ¿quién les filtró? Obviamente lo filtró, él sabía que iba a ir ahí la gente. Y les dijo y lo fueron a entrevistar, porque pues luego dio una entrevista. Y es tanto así que pues Ricardo Monreal tiene un micrófono aquí en su camisa. Es obvio que lo estaban grabando y que estaba grabando y que sabía que pues lo iban a grabar. Por eso aparece así, pero él se hace como que nada que ver. O sea, puro show. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Vente, Marturo. Los voy a nomás a esperar, pero ¿cómo lo filtraron? ¿Quién lo filtró? Gracias, senador. Nomás por ustedes, porque por respeto a su trabajo. Te agradezco, senador. A su respeto a su trabajo, ¿eh? No, este, ahí después les platico. ¿Quién les filtró tanto? Son muy vivos, son muy vivos. Nada, nada, nada. Voy a entrevistarme con el fiscal y posteriormente veré otras cosas. No obstante... Pone este otro mensaje. Acudí a la FGR, Fiscalía General de la República, a presentar denuncias penales por la probable comisión de delitos, intervención y difusión de comunicaciones privadas, especulado y otros. Como ciudadano y afectado y como legislador y creador de leyes, no acepto que se viole la ley. El Estado de Derecho ante todo. Este video, el cual, pues, no tiene sonido alguno. Y ahí está, Ricardo Monreal, ¿no? Dice, recepción de documentos. Ya presenta ahí la denuncia que iba a ejercer contra la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. Perdón, dice aquí, recepción documental, perdón. Es lo mismo, ¿no? Recepción de documentos. En fin. Ahí está presentando la denuncia que dijo que iba a ser. Comentarios de la gente. Di la verdad, te descubrieron. Estás haciendo hasta lo imposible para vengarte. Imagina todas las calumnias, mentiras que le han fabricado a AMLO y no ha levantado ni una sola denuncia. Muy cierto. Muy cierto lo que dice. Entonces, tantas calumnias, mentiras que le han hecho al presidente. Y Monreal no ha ido a denunciar, ¿no? Así como la Xochitl Gálvez, que ya tiene como veintitantas denuncias y ninguna ha procedido, pero solo quiere llamar la atención. Le ponen acá, te descubres solo traidor fuera de Morena. Tú y Delgado son los Judas, le ponen acá. Bueno, vamos a ver. Dice, ya no entendí si su denuncia es por espionaje o difamación, porque si los chats son falsos, entonces, ¿dónde está la intervención y difusión de comunicaciones privadas? Y si son verdaderos y fueron alterados, entonces tendría usted que explicar qué es lo que realmente quiso decirle, ponen, ¿no? Le ponen acá, creador de leyes, pero si el problema contigo en el Senado es que eres quien frena toda iniciativa de ley propuesta por el presidente y las bancadas de Morena en el Congreso. Esa petulancia, ese pequeño ladrillo que te marea es el motivo del rechazo de la gente, ¿no? Con este acto demuestra cabalidad su hipocresía, si es un caballo de Troya, también demuestra que está listo para ser el candidato de unidad de Claudio X. González y demás comparsas. Bueno, acá exigimos a Morena, el partido que te expulse, ya estamos hartos de traidores. Bueno, aquí Alexis dice, esa denuncia no va a proceder, pero si por alguna razón procediera, pues a demandarte por utilizar tu cargo para intereses personales a cambio de evadir la justicia. Sí, sí, es cierto, la gobernadora de Campeche se lo dijo, ¿no? Que utilizaba Ricardo Monreal su cargo o su encargo supuesto como moneda de cambio, ¿no? Usaba la justicia como moneda de cambio, imagínense. Y con un personaje como Lito, pues eso no tiene remedio. Dice, también sería bueno denunciarlo por utilizar su cargo para intereses personales a cambio de evadir la justicia, dice acá Alexis otra vez, ¿no? Y así varios comentarios, eres un traidor oportunista, Laida tiene todo nuestro apoyo, admiración, cariño y nuestra credibilidad. Tú sigue de mamador sinvergüenza, nos vale Mauser. En fin, pues así, ¿qué ha dicho la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, al respecto? Pues no, no ha dicho nada. En sus redes sociales no ha mencionado absolutamente nada, nada más que aquí habla del DIF, ¿no? Son los últimos tuits que ha publicado, este del horario de verano, vamos a darle clic, a ver, vamos a ver. Ahí está. Que no se te pase, hoy 29 de octubre, antes de irte a dormir, o bueno, mañana, si duermes el 30 de octubre en la madrugada, la cuestión es de que antes de que te vayas a dormir, debes atrasar una hora tu reloj por última vez, porque entramos al horario de invierno y le decimos adiós permanentemente, el horario de verano, salvo algunas excepciones, recuerden. Bueno, yo sepa, celulares, dispositivos inteligentes, smartphones, tablets, algunos vehículos, televisores, van a cambiar por sí solo el horario de verano, por sí solo cambia. Sin embargo, pues hay que estar pendientes, nada más recuerden que se va a atrasar una hora. Dice aquí, cambio de horario, horario de invierno, atrasa tu reloj por última vez. Le ponen aquí, gracias por el recordatorio, gobernadora. Pero hay dos que quisieran retrasar, no el reloj, sino el calendario, antes del 21 de septiembre del 2021. Los monrealitos. Está buena la parafraseada, los monrealitos. Monre de Ricardo Monreal y alitos, monrealitos, alitos de Alejandro Moreno. Hay que recordar que menciona acá, oficialmente el cambio ocurre a las 2 de la mañana, domingo 30 de octubre, cuando el reloj se atrasa una hora y entra en vigor el horario de invierno. Este será el último cambio de hora en México, que a partir de entonces adaptará a una hora estándar basada en el horario de invierno. El nuevo horario provocará que, tal y como ocurre de octubre a abril, amanezca y anochezca más temprano durante todo el año. Un horario estándar con excepciones. La ley de usos horarios que se acaba de aprobar elimina el horario de verano, contempla un horario estándar mismo que se establecerá de acuerdo con las 4 zonas horarias que rigen actualmente el país, centro pacífico, noroeste y sureste. Si bien la legislación actual exime a Sonora y Quintana Roo de participar en el horario de verano por motivos económicos y turísticos respectivamente, la nueva propuesta incluye dos excepciones, Baja California y los 33 municipios que enteran la frontera norte, que mantendrán un cambio de horario empatado con Estados Unidos, como ocurre cada marzo y noviembre. Esto pues por razones comerciales. Pero bueno, es lo que menciona aquí esta página. Pues amigos, de esta manera al presidente López Obrador duro mensaje para Ricardo Monreal. ¿Qué opinas al respecto? ¿Se lo merecía? Deja tu comentario. Dale me gusta a este video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal, benditas redes sociales. Nos estaremos viendo en una próxima videoinformación. Suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos en un próximo video.